Perfecto, muy buenos días a todos en esta mañana del sábado por aquí para saludarlos muy brevemente con un tema como lo enseñamos, el cuento que no se cuenta no cuenta y bueno el día de ayer salieron algunas novedades en Instagram y pues queremos comentarles y compartírselas, para eso he invitado a alguien de nuestro equipo de trabajo que se llama Mónica Pacheco, Mónica es de nuestro de nuestro staff de todo el tema de manejo de campañas de Facebook, Google, Instagram y bueno ayer encontramos cosas nuevas, Mónica bienvenida Hola Juli, gracias por la invitación Bueno, ahí vi que hay unas cosas nuevas en las historias y hay unas cosas nuevas en historias y en algo de domicilio, ¿cierto? Cuéntanos un poquito mientras aquí voy buscando las pantallas Bueno, resulta que Instagram pues ha venido todos estos días haciendo una serie de actualizaciones y habilitando algunas opciones debido a lo que estamos viviendo a nivel mundial y recientemente habilitó un sticker para las historias que se llama domicilios o entrega de domicilios o pide domicilios Bueno, ya te voy a mostrar, ya les voy a mostrar un poco, voy a, aquí tengo unas pantallas dame un segundo, ya voy con ustedes, les voy a mostrar Síguenos contando mientras, mientras, dos segundos aquí ubico la imagen que me perdió preciso en este momento Dale, entonces resulta que nosotros con ese sticker cuando lo colocamos en nuestras historias tenemos la posibilidad de escoger, bueno, lo que pasa es que nos da una serie de herramientas externas con las que podemos hacer domicilios, o sea, nos da la opción de Rappi y de otras herramientas, sí, o empresas que trabajan con restaurantes o con los que manejen tema domicilios para que nosotros coloquemos un enlace que los dirija a esa herramienta como nos muestra Julián ahí en el pantallazo, ese es el sticker que está recientemente habilitado si en caso de que no les salgan algunos es porque por lo general ellos hacen pruebas y lo colocan en algunos, no en todos Julián, coloquemos los otros pantallazos para que miremos los que permiten Voy El domicilio Aquí vamos con el segundo, vamos, ¿es este? No, no, ese es el otro Voy Voy acá a mostrar, vamos con este Ese Ese es el listado de empresas de domicilio, o sea, de terceros que nos está permitiendo hasta el momento vincular para el tema domicilios Entonces, si yo le doy click a alguna de esas herramientas, que digamos que en este caso para el nivel Colombia, los que podrían ser domicilios.com y el que dice Rappi Si yo le doy click en alguno de esos, sigue el pantallazo que mostraste ahorita Juli Aquí nos pide que coloquemos la URL a donde está en Rappi nuestro negocio, donde tenemos nuestro menú lo que tenemos para ofrecer a las personas o los productos, lo que sea en tal caso que podamos enviar a domicilio y ya con eso, en nuestra historia, tenemos la posibilidad de que la gente tenemos una fotico, una imagen, un diseño del tema y si le damos al sticker, nos envíe directamente a la página a hacer el pedido Bueno, esto me parece supremamente interesante porque empieza a haber una serie de integraciones desde Instagram que cada vez, como lo enseñamos en nuestras sesiones empieza a cobrar una importancia bastante interesante en el comercio electrónico de las empresas Este botón ya se venía anunciando desde hace un tiempo pero no estaba permitido, de hecho hay otras opciones de reservas en este caso para los domicilios por el COVID y para potenciarlo, pero vienen otros botones relacionados con reservas con, bueno, me imagino que hasta reservas y hoteles vamos a poder encontrar allí y me parece una suprema, una novedad bastante interesante y por eso queríamos compartirles el día de hoy este tema Para las campañas, sobre todo también para las campañas cuando hacemos una campaña en Instagram imagínate, Moni, lo que se puede hacer allí ¿Qué te puedes imaginar con esta opción? Bueno, serían como campañas a nivel orgánico por ahora pero yo imagino el potencial tan increíble que tiene esto porque la mayoría ahorita se estamos usando es como la foto, el llámame y el whatsapp porque no todos tenemos habilitado el enlace porque recordemos que eso se necesita tener una cantidad de seguidores que son como 10.000 todavía siguen siendo 10.000 para habilitar un enlace y esto nos da una facilidad increíble en que las personas tengan que hacer menos acciones para buscarnos a nosotros entonces aquí ya directamente los estamos guiando a que reserven con nosotros Exactamente, lo que has dicho menos acciones para lograr un llamado a la acción más efectivo y demás Bueno, si esta información fue de interés compártela con otras personas queríamos hacer un video muy rápido por eso también nos está viendo casi estamos como levantándonos el día de hoy pero esto fue algo que vimos ayer y queríamos ser los primeros en contarle Moni, un saludo para despedirnos Bueno, nada, te doy gracias por la invitación y gracias a todos los que nos vayan a ver ahorita, los que nos vieron los que nos vayan a ver después y nada, aquí estamos para contarles y ayudarles en todo lo que necesiten en cuanto a campañas a todo nivel de marketing Sí, recordarles que tenemos clases personalizadas con todo nuestro equipo de consultores para que pueda hacerlo usted puede llamar a este número de teléfono o escribir al WhatsApp o digitar en su celular o en su computador julie.ingenierosdemarketing.com.co y ahí puede hablar con nosotros Fue un gusto haberte visto temprano, Moni y bueno, para todos, Dios los bendiga Chao